Hola señor, esta es la línea de emergencia 911, ¿cómo puedo ayudarlo? Ok señor, lo transferiré a la estación de policía de los niños. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gelito y soy el comandante de la policía de los niños malos en la región de la montaña. ¿Me podría decir cuál es el problema? Muy bien, por favor, proporcione el nombre completo y la edad del menor. ¿Es la primera vez que se porta mal o ya lo venía haciendo desde hace mucho tiempo? Muy bien, estamos registrando todos los datos que usted nos está mandando para levantar un acta y proceder a llevarnos al niño. Pero antes, quisiera que me dijera si ya se calmó o sigue llorando. ¿Correcto? Vamos a empezar a hablarle a las patrullas. Le vuelvo a preguntar, ¿sigue llorando? ¿Ya se va a portar bien? No quiere entender. Correcto. Muy bien, en este momento vamos a hablarle a una patrulla para que vaya por el niño. Prepare su maleta con la ropa del niño que va a ocupar en el centro de readaptación. Lo vamos a llevar a una cárcel especial para niños, en la cual le vamos a enseñar a barrer, a trapear, a limpiar, a obedecer, a bañarse correctamente y a comer sus alimentos. Aquí los niños que no obedecen, se les pega con un cinturón. Está estrictamente prohibido ver el celular y los videos. En este momento salen las patrullas a su casa y por favor cuando llegue la policía aléjese del niño.